El talento, puesto de manifiesto y a beneficio del fútbol, un gol a pura magia, un gol maravilloso. Bueno señores, yo creía que lo había visto todo ganando, pero nos quedaba alguna cosita todavía en este partido. Fíjate que bien que termina la jugada este jugador, el sombrerito por arriba del arquero y acompaña la pelota por las dudas.